Ya estamos aquí para hacer otra receta buena, fácil y barata, muy económica y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado las que os he mandado y esta que vamos a hacer, que también es muy fácil y os espero que os guste. Mirad por aquí. Vamos a hacer unos muslos con cadera o contramuslos, como le queráis llamar. Vamos a hacer ocho, aquí tenemos tres preparados ya para hacerlo. Aquí tenemos unas papitas que le vamos a poner una cama, una buena cama de papas, cortadas las más grandes a medias lunas, como veis, y las que son más pequeñitas pues las cortamos redonditas. Esto se va a poner, en lo que es ahora, lo voy a ver, en la bandeja. También tenemos cortado aquí cebollita también a medias lunas para ponerla. Y tenemos unos ajitos que mirad, tenéis un corte hecho en el medio, ¿veis? Todos se cortan y se hacen un corte en el medio. Y esto lo hace mi ayudante, el cámara, que también lo corta todo. Yo mismo, yo mismo. Este es el ayudante. Y tenemos orégano, tenemos vino blanco, tenemos sal, aceite de oliva virgen, que siempre digo que hay que gastar los productos de nuestra tierra, y un poquito de pimienta. No lleva nada más que esto, es una cosa muy fácil de hacer, muy para cualquier familia y cualquier casa, esto es muy fácil de hacer. Y vamos a empezar. Empezamos echando en la bandeja del horno. El horno se está precalentando, ¿eh? El horno se pone a precalentar abajo y arriba a 220 grados. Porque las papas, vamos las papas, vamos a tener las que tener, pues unos 25 minutos antes del pollo. Entonces, hemos puesto como 3 cucharaditas de aceite. Y ahora vamos a echar las papitas. Las papitas simplemente las eches, las colocas así, cubriendo toda la bandejita, lo que es el fondo de la bandeja, porque luego después tenemos que poner el pollo encima. Entonces esto es así. Vea, ya está la lavadora donde es por culo. Bueno. Bueno, aquí vamos a echar ahora también la cebollita, repartidita. Repartidita la cebollita por toda la bandeja. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Las patatas así hechas al horno, con el pollo, el juguito del pollo, vais a ver que os va a quedar espectacular. Y le vais a echar los dientitos de ajo. Así, por encima. ¿Veis? Punto. Ahora le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito. Por encima, una chispita de sal. Muy bien. Y ahora le vamos a poner pimienta blanca. Un poquito de chispa de la vida. Esto le da un puntito muy bueno a las papitas y a la comida. Un poquito de pimienta blanca. Y ahora le vamos a incorporar medio vaso de vino blanco. ¿Vale? Lo que es medio vasito, lo vamos a ir. ¿Veis? Un poquito más. Medio vasito. Esto lo vamos a reservar para el pollo. Y ya está listo. Esto ahora lo vamos a meter en el horno 25 minutos. Para luego después poner el pollo. Vamos a meter al horno que ya lo tenemos calentadito, precalentado. Mirad, esto ya las patatas están. Hay que abrir el horno con cuidado para el vapor y mirad la pinta que tienen ya las patatas. Estas patatas las vamos a sacar ahora para ponerle el pollo encima y volvemos a meterlo a los otros 25 minutos. Ahora vamos a sacarlo y ya lo ponemos el pollo. Bueno, pues ya vamos a con las papitas y ahora lo que vamos a hacer es echarle sal a los muslos con contramuslos que tenemos aquí. Vamos a echar sal. Vamos a dar la vuelta por los dos laditos. Le echamos sal por los dos laditos. Ya tenemos las papitas aquí fuera. Ya lo que vamos a hacer es echarle sal a los contramuslos. Por delante y por detrás, por todos los lados. Un poquito de sal. ¿Veis? Así, saladito. Y le vamos a echar pimienta blanca. Bueno, le podéis echar pimienta negra si queréis, pero yo uso mucho la pimienta blanca más que la negra. Esto va en gusto, ¿eh? Esto siempre va en gusto. Le echamos un poquito de pimienta blanca. Y ahora lo que hacemos es que lo ponemos encima de las patatas. Lo vamos a acomodar así. Y aquí nos cogen como cuatro en cada ladito. Yo voy a hacer ocho. Porque ya os he dicho que el horno es un electrodoméstico que gasta bastante luz. Entonces yo suelo aprovechar y hacer bastante comida una vez que pongo el horno. Luego después congelo, si me hace falta. Porque eso se puede congelar perfectamente. ¿Veis? Y coge ocho perfectamente. Y ahora aquí le vamos a poner un poquito de orégano. Orégano por encima. Para que le da un toque muy bueno al pollo el orégano. Y ¿ves qué fácil? Esto es súper fácil. Pocos ingredientes, económicos y muy fácil de hacer. Y muy buena cocina. Cocina mediterránea, que es lo mejor que podemos comer. Le echamos medio de vaso de vinito a la papa. Para al pollo le vamos a echar un vaso entero. Le echamos medio. Ahora le vamos a echar un vasito entero. Para que con el juguito salga una salsita espectacular. Y bueno, ahora lo que nos falta es meterlo al horno. Una salsita para mojar después. Para mojar, pan. Le vamos a echar un chorroncito de alegría. De oro líquido que tenemos en nuestra tierra. Buenísimo, así un poquito por arriba. Esto le da un piquito. Muy bien. Un chorroncito. Bueno. Y ahora ya meterlo en el horno. Y 25 minutos. Tenemos que tener esto 25 minutos. Cuidado que la bandeja está caliente. ¿Cómo lo veis? O verás lo bueno que va a quedar. Que va a quedar de rechupete de bueno. Bueno. Esto ya está. Mira. Vamos a abrir el horno. Tenéis que tener cuidado porque sale vapor. ¿Vale? Y esto está perfecto. Mira. Vamos a sacar la bandeja. Mirad que pinta. Mirad que pinta. Esto es espectacular. Una pinta espectacular. Aquí tenemos para 8 personas. Son 8 mulos para 8 personas. Cualquier familia puede hacer esta comida. Y es una comida mediterránea buenísima. Vamos a sacarlo ya. Mientras que se ha hecho el pollo, pues he hecho una ensaladita. Como sabéis que me gusta la comida sana, sabemos que siempre tenemos que comer proteína, hidrato de carbono, que ya lo tenemos en el pollo. Tenemos pollo con proteína y las patatas hidrato de carbono. Lo acompañaremos con un poquito de pan. Y aquí he hecho una ensaladita que tiene rúcula, tiene canónigo, tiene aguacate, tiene unos tomatitos cherry de pera, que me encantan, son buenísimos. Y tiene un poquito de queso tipo burgo, pequeñito. Mirad, mirad que pinta tiene. Esto nos hace... Podemos coger así uno, mira, para que lo veáis. Mirad. ¿Eh? Mirad. Esto es espectacular. Y los tomatitos, bueno, espectacular. Esto, nuestra dieta se tiene que componer del 50% de verdura. Y entonces esto nos acompaña a que la dieta sea equilibrada entre el pollo y la ensaladita, pues nos hace una dieta equilibrada. ¿Vale? Buenísima. Bueno, y como sabéis, yo... Ya tenemos aquí el pollo fuera. Ahora lo que vamos a hacer, ya os dice la ensaladita que había hecho mi castante, lo que vamos a hacer es va a ser emplatar. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál os gusta que cojamos? Este. Venga, pues este. Este tiene muy buena pinta. ¿Eh? Mirad. Ponemos un pollito. Ponemos unas poquitas de papita con ajito, con cebolla. Tenéis que daros cuenta de la salsa que ha quedado. Mirad que salsa ha quedado. A ver, enfócame cámara aquí a la salsa. Mirad que salsa ha quedado con el vinito, el aceite de oliva virgen y el jugo del pollo. Mirad que salsa. Esto es espectacular. Esto es una fiesta. Bueno, y así tenemos nuestro plato para un comensal. Con las papitas, nuestra ensalada que tenemos aquí y nuestro pollo. Mirad que pinta tiene. No me digáis que la pinta que tiene no es espectacular y no apetece de comerlo y decir, mmm, quiero más. Esto no es que se come uno, se come uno o dos. Se hace falta. Bueno, y como siempre sabéis que me gusta cocinar con una copita de vino, pues voy a brindar por vosotros todos porque voy a brindar por vosotros todos y os espero con que me hagáis me gusta, que me sigáis en mi página, suscribirse y os voy a subir muchos más vídeos de muchísimas recetas fáciles. Cada semana os voy a subir uno o cada dos semanas. Ya veremos. Según me vayáis respondiendo, dadme un me gusta o mucho, mucho me gusta. Mientras más me gusta me deis, más quiero ir por vosotros. Me encanta.